Será visto en la sesión vespertina, por ejemplo, se consultará la admisión de la moción de interpelación al ministro de Defensa, Walter Astudillo, justamente la moción de orden del día 13.798. Eduardo, Julio. Sí, efectivamente, eso es una expectativa que se tiene aquí centrada en base a lo que se ha presentado con esta moción que tiene que ver con los integrantes del Poder Ejecutivo, ministro de Estado, tanto de economía como también de defensa. En su oportunidad vamos a llevarles a todos nuestros televidentes las incidencias de lo que ocurre aquí en el Parlamento. Señoras congresistas, muy buenas tardes. Continúa la sesión. De la Comisión de Justicia, Proyectos de Ley 5.525, 5.838, 5.969 y otros, se propone modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de criminalidad sistemática. Señores congresistas, vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el señor congresista Amita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia, para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar. Muchas gracias, señor presidente. Hoy a las 15.16 minutos, se ha presentado el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 55.25 y otros, que proponen la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de criminalidad sistemática como resultado del consenso en la Junta de Portavoces y habiendo concluido el cuarto intermedio, solicito que se someta a voto. Gracias, señor presidente. Señor relator, de lectura al texto sustitutorio informado por el señor presidente de la Comisión de Justicia. Texto sustitutorio presentado el 16 de octubre de 2024, a las 15.16 minutos. Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de criminalidad sistemática. Artículo único, objeto de la ley, se incorpora el artículo 318b, en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, con el siguiente texto. Artículo 318b, el que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio, calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población, o una parte de ella será reprimido con cadena perpetua. Congresista Mita Lanoca, presidente de la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias. Se ofrece la palabra. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñente. Gracias, presidente. Creo que esto, lo que estamos viendo en estos momentos, es muestra de que cuando hay voluntad, hay diálogo, se puede llegar a un consenso y le podemos dar a la población, finalmente, una redacción que cumpla con las expectativas. Y es que hoy la población está esperando, presidente, mano dura, está esperando claridad, está esperando que le entreguemos a la justicia una herramienta más para combatir la criminalidad. Y considero, presidente, que finalmente este texto, que ha sido producto de un diálogo, de un consenso, responde a esa necesidad. Sin embargo, presidente, solicito, como ya no estamos hablando de una conducta sistemática, porque estamos ya sancionando el uso de armamento de fuego militar o civil para cometer extorsión, secuestro, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, solicito que el nombre sea agravante de los delitos contra la seguridad ciudadana, para que esté mejor contemplado, presidente, y quitar eso de sistemático, porque ya no estamos hablando de una conducta reiterativa. Muchas gracias. Si pudiera hacer llegar su propuesta al presidente de la comisión. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Mita Lanoca, presidente de la Comisión de Justicia. A ver, un momentito, por favor. Congresista Muñante, su propuesta. ¿Ya? Sí, un momentito, un momentito, por favor. Congresista Muñante. Sí, presidente, solo es puntual. Agravante. Agravante de los delitos contra la seguridad ciudadana. Agravante de los delitos contra la seguridad ciudadana. Para reemplazar la palabra sistemática, porque ya no estamos hablando de una conducta sistemática. O sea, el congresista Muñante plantea que reemplazar el nombre de criminalidad sistemática a agravantes de delitos contra la seguridad ciudadana. Esa es la propuesta, colega presidente de la comisión de justicia. Claro, la propuesta resulta lógica, porque ya el contenido no corresponde al título. Entonces, sí, creo que es correcta la propuesta del congresista Muñante. Porque en realidad son agravantes. Estamos yéndonos a una sanción penal extrema. Sí, congresista Muñante. Sí, claro, porque no estamos creando un tipo penal nuevo, sino que estamos catalogando que cinco delitos en específico que van contra la seguridad ciudadana, cuando estos se emplean o se accionan utilizando armas de fuego explosivos para sembrar terror en la población o en parte de ella, se estaría incrementando la pena. Entonces, no estamos creando un tipo nuevo, sino el agravante de estos tipos penales que ya existen. Perfecto. Congresista, se ofrece la palabra... No, tiene la palabra la congresista Mita Lanoca, presidente de la comisión de justicia. Bien, señor presidente. Yo le rogaría al colega congresista Muñantes que nos alcance el texto de la propuesta. Señor presidente, dos minutos, por favor. Sí, sí, inmediatamente. Ya lo están... Congresista Arturo Alegría. Gracias, presidente. Presidente, sí nos resulta realmente hasta irresponsable, presidente, de que parte de la comisión nos entreguen luego de tanto debate, un artículo único. Donde básicamente lo que hacen es elevarla, digamos, crear un nuevo tipo penal que nosotros desde Fuerza Popular creíamos que se debía tipificar como terrorismo urbano y no acogen, por ejemplo, dos de las propuestas que hizo nuestra bancada, que es la de otorgar dentro de este proyecto de ley y dentro de este dictamen algún artículo que le brinde a la policía y a las Fuerzas Armadas el respaldo necesario para que puedan ejercer su acción sin ningún tipo de temor. Y eso, lamentablemente, no ha sido acogido por la comisión. Hemos solicitado también en múltiples ocasiones que se pueda incluir y aumentar la pena de lo que significa minería ilegal y financiamiento a la minería ilegal, pero que tampoco ha sido recogido. Entonces, presidente, si bien es cierto esto es un avance, creemos que es insuficiente lo que nos ha traído la comisión a votar ahora, presidente. Gracias, congresista. Congresista Gordés, dos minutos. Presidente, me parece irracional. Todos esos puntos que se están reclamando aquí, ya se ha conversado en reunión de vocería. ¿Por qué ahí no dijo nada? ¿Por qué ahí no insistió para que se colocara, para que vayara en el texto? Aquí estamos hablando ya de cosas que, no sé, para perder el tiempo, no sé. La verdad que tenemos que avanzar y que se acordó en estos puntos específicos, estratégicos, donde creo que es momento ya de hacerlo realidad. Presidente, gracias. Gracias. Cada bancada, cada congresista tiene derecho a emitir su opinión, ¿no? Vamos a respetarnos en ese sentido. Congresista Muñente. Gracias. Presidente, estamos cambiando este texto largo, conciso, que habla de la modificatoria de varias leyes. Cuando hemos tenido la capacidad suficiente, presidente, de poder resumir y sintetizar mejor en esta relación que va a ser mucho más comprendida por la población y que busca lo mismo que está aquí. Estamos cambiando esto que es ambiguo, denso, por algo puntual, contundente y además bastante severo contra la criminalidad. Y es algo, como bien lo dice la congresista Isabel Cortés, hemos llegado a un consenso todas las bancadas, presidente. Y eso es algo que se tiene que saludar y se tiene que respetar. Muchas gracias, presidente. Congresista Ruth Luque, por dos minutos. Presidente, yo no comparto el texto, no me siento parte de la decisión que se ha suscrito en la Junta de Portavoces, así que hago pública mi posición individual. Yo no comparto el texto que se ha compartido. En realidad es una definición confusa e incluso lo que está diciendo el congresista Muñante termina siendo una contradicción en sí misma también con esto. Y una pregunta que cae para, digamos, decir, digamos, que no tiene sentido en este texto es, por ejemplo, que la Comisión de Justicia no podría justificar, digamos, cuáles son los bienes jurídicos que se pretende, digamos, proteger con este texto. Porque si uno lee el contenido y habla sobre sancionar, como dicen, municiones, armamento, fuego militar o policial, digamos, este delito, así como está descrito, ya existe en nuestro acogido penal, ya existe. Y está definido el tema de terrorismo. Entonces, lo que están haciendo es generar una figura de criminalidad sistemática. Digamos que en la larga lo que va a hacer es generar confusión con otros tipos penales existentes, porque no tiene ni siquiera una claridad técnica sobre el tipo penal que están creando. Gracias. Lo que pasa es que es una modalidad grabada. El tipo base está en el artículo inicial de cada tipo delictivo, porque estamos hablando de sicariato, extorsión, secuestro, homicidio calificado, que está en el artículo correspondiente del Código Penal. Bien, congresista Mita Lanoga. Bien, he escuchado las participaciones de los colegas. Teniendo en cuenta que ya hay un acuerdo, ya de consenso definido, yo creo, señor presidente, que se deben respetar los acuerdos que entre las bancadas que se hizo y por lo tanto le solicito que se someta a votación. Una consulta, presidente. ¿Se acoge el reemplazo del título propuesto por el congresista Muñate, que creo que le entregaron por escrito? Señor presidente, en este caso, Sí, en este caso del proyecto ley 5525, dice, agravantes de los delitos contra la seguridad ciudadana. En todo caso, esto, a pesar que ha habido un acuerdo, señor presidente, yo lo vuelvo a repetir, que se respeten los acuerdos y que lo contrario, esto se distorsiona y no podemos seguir en ese camino. Finalizado el debate, sirva a desembarcar su asistencia para proceder a votar. Se va a leer por segunda vez. Texto sustitutorio presentado el 16 de octubre, W24, a las 15 horas y 16 minutos. Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de criminalidad sistemática. Artículo único, objeto de la ley. Se incorpora el artículo 318B en el Código Penal. Decreto Legislativo 635 con el siguiente texto. Artículo 318B. El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o en una parte de ella será reprimido con cadena perpetua. Congresista Mita Lanoca, Presidente de la Comisión de Justicia. Mientras marcamos asistencia, congresista Patricia Juárez, dos minutos. Presidente, la verdad es que estoy sorprendida, de verdad, de tantos días de trabajo para culminar en una fórmula legal en donde establece que mediante uso de armamento, de fuego, si se producen delitos como secuestro, extorsión, sicariato, será reprimido con cadena perpetua. ¿En qué casos? ¿Y la gradualidad de la pena? ¿Se ha establecido acaso algo como eso? O sea, ¿quiénes son los que son autores? Todos, 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 sin excepción, se van a cadena perpetua. No sé qué es lo que vamos a hacer, dónde van a haber cárceles para albergar a tantas personas. Creo que esto, la verdad, Presidente, por lo menos la Banca de Fuerza Popular no ha participado en la elaboración de este texto. Entonces, creo que, digamos, reviste algo de falta de seriedad en este caso para lo que nosotros vamos a ofrecer como una posible solución a los problemas de inseguridad ciudadana. O sea, el que usa armas de guerra, granadas, para cometer un acto de sicariato, un acto de secuestro, extorsión, cadena perpetua. Pero ni siquiera se establece la gradualidad de la pena. La verdad es que creo que se ha debido de elaborar y por lo menos tener el consenso de todos y es que tantos días hemos estado para un artículo único de cinco líneas, Presidente. Gracias. Congresista Cueto. Gracias, Presidente. Yo también, la verdad que me quedo sorprendido, ¿no? Son como 20 proyectos de ley que se han resumido en un parrafito. Pero como bien se ha dicho aquí, esto existe. Esto es terrorismo. Esto es terrorismo. Hubiera sido más práctico que la ley del terrorismo se agregue un párrafo de terrorismo, como quieran llamarle, y meter la cadena perpetua, si querían ponerlo. Pero, señores, en poco tiempo vamos a entrar a Navidad. ¿Se acuerdan ustedes de los explosivos, las ratas blancas que han matado a veces a un niño? No, ¿no? Bajo esta óptica, yo puedo mandar a una persona a cadena perpetua por rata blanca, por su explosivo. No está claro. Yo vuelvo a decir, esto va a crear, como está, muchas confusiones. Por lo menos, yo creo que esto no está bien redactado. Bien, vamos a, por excepción, y ahí terminamos, ya estamos en votación. Conocita Bermejo. Sí, presidente, solo para marcar posición, ¿cierto? Esto pasa pues cuando, cuando nos apuramos en querer sacar leyes para, para pretender, este, dar algún tipo de impresión positiva a la, a la opinión pública, ¿no? Esto de verdad no debería darse, va a suceder como siempre, que va a ser aprobada y luego va a ser objetada por distintas instituciones. Porque esto no es aplicable en la realidad. Entonces le estamos dando una vez más un triste espectáculo a la ciudadanía que espera de nosotros otra cosa. ¿Qué cuesta que este tipo de propuestas regresen a comisión y se debatan con mayor seriedad? ¿Qué cosa es lo que cuesta? ¿Qué cosa queremos mostrar nosotros a la opinión pública? Si no, esta lógica de atolondrarse para tratar de sacar una ley que por lo menos parche pues la incapacidad que tenemos todavía de entender que esto es algo mucho más serio. Ya lo ha dicho un colega más temprano. Se debería llamar, no es cierto, de emergencia a todas las instituciones del Estado para una salida en conjunto a una situación que nos está desbordando. La criminalidad en el Perú está aumentando 10% por año. Y esto no va a cambiar porque nosotros le digamos a los sicarios que ahora ya no les vamos a dar 35 años sino que les vamos a dar cadena perpetua. Parece que no sabemos a quién le estamos hablando. Esa gente tiene una psicología diferente al ciudadano común. Esa gente no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a la cárcel. Está acostumbrada a vivir así. Y para eso necesitamos un debate mucho más profundo y un poquito más sesudo y con menos intereses políticos, presidente. Muchas gracias. Bien, ya estamos en votación, señor. Por excepción, se ha otorgado. Diga usted, presidente de la comisión. Señor presidente, recalcando una vez más, este ha sido un acuerdo de la Junta de Portavoces. Se respeta ese acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Colegas, el reglamento dice que en votación ya no hay intervenciones, pero lo estoy concediendo. Pero tienen ustedes que entender que este ha sido un acuerdo, nos hemos reunido y algunas bancadas, sus portavoces no han asistido. Entonces, ¿es responsabilidad de la mesa que voceros de alguna partida para partidos o bancadas parlamentarias no asistan? Evidentemente que no. Yo les exhorto en todo caso a que estén en las reuniones que se convocan y puedan intervenir y dar su punto de vista. Congresista Luque y luego Congresista Alegría. Presidente, muy concreto, el argumento no puede ser que haya un acuerdo. Este es el Pleno. El Pleno es el espacio en el cual tenemos que hacer debate parlamentario. Y los congresistas, cada uno de nosotros, tiene el derecho a cuestionar o observar el contenido que está. Y aquí claramente, ni siquiera está claro cuál es el bien jurídico que quieren defender, cuáles son los supuestos agravantes. Absolutamente nada. Acá, en la redacción que están dando, todo lo van a meter en cadena perpetua. Hay una confusión con otros tipos penales que existen. Ni siquiera hay una claridad de cuál es el tipo penal básico ni el específico, etc. O sea, ya entrando a un tema hasta técnico, disculpe, presidente, mi molestia, pero en realidad esta fórmula es un desastre. Y a mí, sinceramente, me sorprende que teniendo asesores, no sé si hay asesores en materia penal, se ofrezca incluso este texto. Gracias, presidente. Bueno, tranquilidad, no hay por qué ofuscarse, colega Luque. Congresista, Alegría. Presidente, primero dejar en claro a la opinión pública que Fuerza Popular no firmó este acuerdo. Este es un acuerdo donde nosotros estuvimos presentes, donde exigimos que dentro del dictamen se ponga un marco legal de defensa a la policía y a las Fuerzas Armadas y no lo quisieron acoger. Planteamos que también se incrementen las penas a la minería ilegal y tampoco se quiso acoger. Más allá de eso, presidente, tampoco vamos a obstaculizar la aprobación de este dictamen. Creemos que es insuficiente, que no cumple con las expectativas del pueblo, pero no vamos a jugar a favor tampoco de quienes quieren desestabilizar a la institución. congresista Geri. Muchas gracias, presidente. En esa misma línea, si bien es cierto, esta no es la solución integral, esto es parte de una serie de medidas que deberíamos aprobar y como somos Perú, hemos sacado un pronunciamiento con suma claridad hace un momento a nivel del partido, pero no podemos dejar que el caos siga avanzando en nuestro país y que algunos sectores se aprovechen de ello. sería irresponsable de parte de nosotros contribuir a ello. Sin perjuicio de ello, indistintamente de las posturas de todos mis colegas de la bancada, una gran mayoría de mi bancada va a apoyar por esta medida que está planteando el presidente en la medida que se entiende que es lo más cercano a un acuerdo y que en cierta medida también recoge gran parte de los planteamientos. No le gustará a todos, jamás va a ser así, pero por lo menos es un avance importante y una muestra de que el Congreso con algunos esfuerzos puede plantear cosas positivas. Gracias. Gracias, congresista. Colega, ya no estamos en debate. Estamos retrasados, tenemos interpelación, censura. Un minuto, congresista Medina. Gracias, presidente. Presidente, los acuerdos que han sido consensuados, lastimosamente lo que manifiesta Fuerza Popular ya está tipificado en el Código Penal. Yo no sé por qué tanto se aferran a algo que ya está tipificado y para decir que nosotros somos irresponsables, no somos irresponsables, presidente, más a lo contrario, hemos estado presentes ahí. Lo que quiere el pueblo justamente es ya de una vez solucionar este problema que se ha dado por mucho tiempo, por muchos años. Ya es el momento que avancemos y cuando se toca lo que es de la minería ilegal, tocaremos ahí, pues, colegas. Tanto queremos mandar, aumentar más penas, lo haremos, pero hagamos responsablemente. Presidente, gracias. Gracias, congresista. Asistencia cerrada. El Código Penal Decreto Legislativo 635 para incorporar el delito de criminalidad sistemática de conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República y el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos siete días calendarios. Saludo a los peruanos residentes en el exterior. Saludamos a la delegación de los peruanos residentes en el exterior quienes se encuentran en las galerías del Hemiciclo acompañado por el congresista Jorge Ceballos Aponte. Nuestro reconocimiento por su contribución al desarrollo del Perú y por mantener su permanente vínculo con nuestro país. Un saludo a la representación nacional por celebrarse el viernes 18 de octubre del presente Día de los Peruanos que residen en el exterior. Felicitaciones. Siguiente tema. Proyectos de ley 9.055 9.100 9.114 9.178 9.180 Se propone modificar la ley 30.077 ley de crimen organizado modificada por la ley 32.108 señores congresistas vencido el cuarto intermedio tiene la palabra el señor congresista Mita Lanoca presidente de la comisión de justicia para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar. Muchas gracias señor presidente hoy a las 15 con 16 minutos se ha presentado el texto sustitutorio de los proyectos de ley 90.55 9.100 9.114 9.178 y 9.180 que proponen la ley que modifica a la ley 30.077 ley de crimen organizado modificada por la ley 32.108 como resultado del consenso en la junta de portavoces y habiendo concluido el cuarto intermedio señor presidente solicito que se someta a voto. Señor relator de lectura al texto sustitutorio presentado por el congresista Mita Lanoca presidente de la comisión de justicia. Texto sustitutorio presentado el 16 de octubre de 2024 a las 15 horas 16 minutos ley que modifica la ley 30.077 ley de crimen organizado modificada por la ley 32.108 artículo 1 modificación del numeral 317.2 del artículo 317 del código penal decreto legislativo 635 se modifica el numeral 317.2 del artículo 317 del código penal decreto legislativo 635 quedando redactado de la siguiente manera artículo 317 organización criminal 317.2 se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlativos entre sí para la comisión de delitos de extorsión secuestro sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años en su extremo mínimo con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material artículo 2 modificación del artículo 2 de la ley 30.077 ley contra el crimen organizado se modifica el artículo 2 de la ley 30.077 ley contra el crimen organizado quedando redactado de la siguiente manera artículo 2 definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal 2.1 para efectos de la presente ley se consideran las siguientes definiciones a organización criminal se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos de extorsión secuestro sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años en su extremo mínimo con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material artículo 3 modificación del numeral 3 del artículo 216 de la ley 32.130 ley que modifica el código procesal penal decreto legislativo 957 para fortalecer la investigación del delito como función de la policía nacional del Perú y agilizar los procesos penales y agilizar los procesos penales en los siguientes términos artículo 216 desarrollo de la diligencia 3 la diligencia se circunscribirá al autorizado redactándose acta durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado el registro e incautación se llevará a cabo con o sin la presencia del investigado y con la presencia obligatoria de un abogado de la defensa pública el mismo que deberá estar presente desde el inicio de la ejecución de la medida bajo responsabilidad funcional si el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con su abogado defensor particular ello no suspenderá la ejecución de la orden judicial la misma que continuará ejecutándose con la presencia del abogado de la defensa pública hasta que se haga presente en el lugar el abogado defensor particular del investigado artículo 4 modificación del numeral 7 del artículo 2 de la ley 27.379 ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares se modifica el numeral 7 del artículo 2 de la ley 27.379 ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares en los siguientes términos Artículo 2. Medidas limitativas de derechos. El fiscal provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, puede solicitar al juez penal las siguientes medidas limitativas de derechos. Artículo 7. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para ello. Esta medida está destinada a registrar el inmueble y puede tener como finalidad la detención de personas o la realización de secuestros o incautación de bienes vinculados al objeto de investigación. Para la ejecución de la medida, el fiscal convocará a la defensa pública para que esté presente desde el inicio del allanamiento, bajo responsabilidad funcional. Si durante el registro e incautación el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con un abogado de su elección, ello no suspenderá la ejecución de la orden judicial, la misma que continuará ejecutándose con la presencia de la defensa pública hasta que se haga presente en el lugar el abogado defensor particular del investigado. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro y la presencia de la defensa pública. Conocerista Mita Alanoca, Presidente de la Comisión de Justicia. Se ofrece la palabra. Ruth Luque, dos minutos. Sí, se mantienen, Presidente, los problemas de fondo que nosotros hemos advertido con relación a las distintas propuestas que se han presentado para intentar subsanar el error en la 32108. Uno de los errores, por ejemplo, que se mantiene y se sostiene es seguir manteniendo el tema de los años. Aquí quieren decir que sea pena privativa, libertad igual o mayor a cinco años. Y eso significa excluir un conjunto de delitos y se quieren nuevamente asumir, digamos, el delito de organización criminal solo a un conjunto de delitos. Y aquí se excluyen otros, como por ejemplo tráfico de influencias y, en fin, un sinnúmero de acciones ilícitas que pueden también conjugar en el marco de la organización criminal. Pero además, en el afán de subsanar, porque se están intentando subsanar, en el caso de allanamiento quieren trasladarle la responsabilidad a la defensa pública. E incluso quieren hacer responsable la defensa pública si no está del inicio al final. Y ese es otro error, porque en realidad si tendría que corregirse algo, entonces debería retomar el allanamiento tal cual era. Que era precisamente ese factor que permitía recoger pruebas y que le permitía actuar a la policía en coordinación con el Ministerio Público. Entonces, se están manteniendo los problemas de fondo, digamos, de manera igual, especialmente en el tema de los años, en el tema del allanamiento. Y aquí hay un tema además preocupante, Presidente. O sea, hemos tenido tantas sesiones, tantos cuartos intermedio, que en realidad lo adecuado era derogar esta ley. Y era en realidad, seguramente después, debatir y plantear una propuesta más acorde a la realidad en coordinación con los actores del sistema de justicia, con el propio Ejecutivo. Pero aquí, al parchar, se está haciendo, no se está corrigiendo nada. Se está simplemente poniendo pinceladas, pero se mantienen los problemas de fondo. Gracias. Congresista Alegría, dos minutos. Es gracioso, Presidente, pero la vocera de la congresista Luque firmó el acuerdo anterior y ni siquiera votan a favor de los propios acuerdos que firman. Esa es la responsabilidad que tiene esta bancada, que ha agarrado este tema como argumento político para asusar a las calles. Nosotros, Presidente, creemos que esto clarifica lo que habían utilizado algunos sectores políticos para poder desprestigiar esta norma. Sin embargo, también dentro de los acuerdos políticos que tuvimos y que iniciamos la semana pasada, habíamos planteado que, por ejemplo, los delitos que hoy quedarían fuera, si es que aprobamos esta norma, son tráfico de influencias, minería ilegal, colusión, peculado, tráfico de órganos, tal ilegal, tráfico de ilicio de inmigrantes, tráfico de terreno, entre otros. Por eso, Presidente, creo que lo responsable es votar a favor de este proyecto, pero desde la bancada de Fuerza Popular pedimos una cuestión previa para que el artículo 4 se pueda votar por separado y en la tipificación, en vez de que sea 5 años, sea de 4 años, en su extremo mínimo, Presidente. Por alusión, Ruth Luque, un minuto. Sí, Presidente, por alusión, para aclararle que han tenido varias reuniones, hechas anteriores, en algunas bancadas que han intentado ponerse de acuerdo. Hoy ha habido una reunión de junta de portavoces y es mi derecho como parlamentaria expresar mi discrepancia sobre el contenido que hace. Pero además, Presidente, para que sepa la opinión pública, incluso el texto que se ha ofrecido, lleva en la parte superior, dice, Grupo Parlamentario de Renovación Popular. O sea, para que vean cuán apurados han presentado el texto. Gracias. Congresista Américo Gonza, dos minutos. Gracias, gracias, Presidente. Presidente, para que le quede bien a la población, porque aquí hay gente interesada en derogar una ley. Y la verdad que si dicen que una ley era perfecta, lo que la ley 3.208 ha hecho modificar dos normas, la ley 27.379, que tiene el año 2000, o sea, tiene 24 años, y la ley 30.077, la ley de crimen organizado, que no han solucionado el problema, o bien se han incrementado en este tiempo de vigencia que ha tenido esa norma, porque han habido vacíos. Y respecto al primer punto, que es los criterios para evaluar una organización criminal, no quiere decir que si una investigación no se puede catalogar como organización criminal, no se va a lograr condenar al que comete el delito, porque existe sobre ya la base, la figura de la banda criminal. Gracias, congresista. Ya, 30 segundos para que termine. Bien, entonces, la misma Corte Suprema, ya en estos días, el 29 del mes pasado, ha señalado que está perfecto porque dice que le permite clarificar las diferencias entre la organización criminal y la banda criminal. Ese es por un lado. Y por el otro lado, respecto a la presencia del abogado en allanamiento, hay un protocolo que firma el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, justamente, porque ya está desde mucho antes la presencia de la... Muchísimas gracias. Congresista Anderson, dos minutos. Muchas gracias, señor Presidente. Sobre todo por lo de dos minutos. Es tan raro recibir dos minutos. A ver, este texto sustitutorio tiene el mismo problema que todos los anteriores. Y tiene su origen, este problema, en la definición de lo que es una organización criminal. Yo le he preguntado, no sé cuántas veces ya, nadie me llega a responder, de repente, por ahí, algún iluminado me puede aclarar esto, pero que me digan, ¿cuándo una organización criminal tiene una estructura compleja? ¿Compleja en relación a qué? ¿Compleja, simple? ¿Cuándo es que hablamos de estructura compleja? ¿Qué significa tener mayor capacidad operativa? ¿Mayor con relación a qué? Porque uno dice, esto es mayor a tal cosa, ¿no es cierto? Mayor, menor capacidad operativa, ¿qué significa tres pistolas versus un cañón? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener tres o más personas, con AFP, creo, con carácter estable, permanente en el tiempo, o indefinido, o sea, de verdad, con seguro social, AFP y otras comodidades más, que se reparten roles relacionados entre sí, o que tú robas, yo mato, o sea, realmente necesitamos todo este texto para caracterizar a una organización criminal el propósito de tenerlo, ¿saben cuál es? Que los abogados inteligentes encuentran los huecos y dicen, no, no calza, porque en esta organización en particular no tienen tiempo indefinido, nosotros los despedimos cada dos meses o cada tres años, ¿me entienden? Entonces, este es el truquito, cámbienlo, si quieren empezar a discutir verdaderamente una ley que acabe con toda la criminalidad en el país. Gracias. Flavio Cruz, dos minutos. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es saludable que hayamos llegado a consensos, porque de algún modo la población estuvo viendo un espectáculo de que no nos poníamos de acuerdo y creo que esta mañana se logró eso, precisamente, ponernos de acuerdo, pero conservando nuestras contradicciones, nuestras posturas. Y por eso creo que por la institucionalidad del Parlamento debe respetarse esos acuerdos, esos consensos. Es más, lo hemos suscrito, dándole seriedad a tal acto. Por eso pedir cuestión previa o algo es no respetar los acuerdos. Entonces, yo invocaría a que respetemos. Nosotros mismos estamos dejando claro que en el caso del límite de años de la pena, nosotros ni siquiera queremos que se conservaran a los seis años y no vayamos por siete u ocho años. Porque a este paso, esta norma es una norma atemorizadora de la población. O sea, meterle miedo a la gente. Entonces, yo creo que hay delitos simples que no pueden estar comprendidos, porque en la vida nadie está libre por acción o omisión de cometer delitos. Entonces, las penas graves, y están ahí denumeradas, esas sí, obviamente, y que tengan estructura de organización criminal. Y de otro lado, también, el tema de la cadena de valor, estamos respetando que no la pongan, a pesar de que hemos luchado hasta el final, porque las personas hoy en día no solo tienen un empleo. Tu economía está basada en diversas formas. Y porque tú tienes algo, alguna cosa que te compras, y no siempre es proveniente de una sola fuente, eso va a ser considerado como que es parte de tu economía ilegal. Entonces, hay muchos temas. Aún así, por la institucionalidad del presidente, estamos respaldando esta decisión orgánica del Parlamento. Gracias, Congresista Flavio Cruz. Tiene la palabra el Congresista Alejandro Muñete, hasta por dos minutos. Gracias, Presidente. El Congresista Anderson preguntaba qué significa una estructura compleja, y debemos decirle, Presidente, que este texto cuenta con el aval del propio fiscal Chávez Cotrina, y es que esto es precisamente lo que diferencia a una banda criminal de una organización criminal, la estructura compleja. Y pregunta también el Congresista Anderson, ¿qué significa que haya dos o tres personas? Bueno, ahí donde está la Comisista Chavelita hay tres personas. Eso significa tres personas a más, Presidente, si es que no se entiende. Además, se ha puesto con carácter permanente. ¿Qué significa eso, Presidente? Por supuesto, las bandas criminales actúan para delitos inmediatos. La organización criminal, en cambio, actúa de manera permanente. Se ha quitado seguir la cadena de valor de una economía ilegal, que era poco entendible, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material. Se ha bajado de seis a cinco años, y se ha establecido también que las organizaciones criminales son para cometer delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena igual mayor de cinco años. Esta relación base, Presidente, ya está contemplada en la Convención de Palermo para que nuestro congresista Anderson lo pueda también verificar. También se ha establecido, Presidente, que los allanamientos se van a dar sí o sí. La presencia del abogado de oficio es indispensable, pero, digamos, el allanamiento se da, para el registro no es necesaria la presencia del interesado, y si el interesado allanado desea que su abogado particular participe, puede llamarlo, puede reemplazar al abogado de oficio, pero eso de ninguna manera va a obstruir la diligencia de allanamiento, precisamente para salvaguardar el factor sorpresa del allanamiento. Esas son las principales modificaciones que se ha planteado, Presidente, como repito, con el consenso de la medida de bancada. Muchas gracias. Gracias. Congresista. ¿Cómo no? Adelante, congresista Anderson, un minuto. Muchas gracias. Sí, me hubiera gustado que me respondiera directamente qué significa, pero, claro, como no puede hacerlo directamente, acude a una falacia o un sesgo que se llama el sesgo de autoridad. Yo no lo sé explicar, el señor fiscal Chávez Cotrina lo puede hacer. Un poquito más de, no sé, de esfuerzo, señor Muñante. Gracias. Un minuto, congresista Muñante. Gracias, Presidente. No es una falacia de autoridad, Presidente. El problema es que a veces hay egos tan colosales, Presidente, que creen que saben todo, pero es importante señalar que este texto, además de recibir el consenso de los grupos parlamentarios, también tiene el aval de quien es el principal experto sobre el tema de criminalidad organizada. Entonces, si eso no se quiere atender, entonces el ego creo que es demasiado grande, Presidente. Gracias. Gracias, congresista Anderson. Tiene la palabra el congresista Víctor Cutipe, hasta por dos minutos. Presidente. Presidente, ¿creen que han conseguido la solución para que los allanamientos no se frustren? Y dicen que la presencia y participación de la defensa pública tiene que garantizarse el día del allanamiento. Presidente, la defensa pública lo que va a hacer es defensa del intervenido, del interesado. O sea, previo al día de los hechos, el abogado defensor del allanado tendrá conocimiento de la diligencia a llevarse. Yo no sé a quién se le ocurrió esa parte de este dictamen y es que lo están haciendo apresuradamente, Presidente. Y hasta vergonzoso es escuchar en este hemiciclo una propuesta de dictamen para debatir en ese extremo, Presidente. Tiene la palabra el congresista Roberto Kiabra, hasta por dos minutos. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Yo he encontrado acá un acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional del 2017 que se remonta al 2007 y que señala cómo es la configuración de una organización criminal y dice que necesita de una estructura y entre los elementos de esta organización señala elemento personal, organización que está integrada por tres o más personas, temporal, carácter estable o permanente, teológico, corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal, funcional, reparto de roles y estructural con un elemento normativo que los articule. Y después señala el Ministerio Público para acreditar la estructura debe probar las actividades que realiza la organización criminal y no sólo remitirse a presentar un organigrama. Todo está escrito. Ya está. No tenemos nada que cambiar porque lo que están aplicando los jueces está escrito. El problema parece que tienen los fiscales que hacen su organigrama de tres y no se salva nadie. Gracias, Presidente. Gracias, Congresista. Roberto Quiabra. Tiene la palabra el Congresista José Balcázar hasta por dos minutos. Muchas gracias, Presidente. En la misma línea que acabo de escuchar expresada por nuestro querido colega, el General Quiabra, realmente es una de las propuestas legislativas de las peores concebidas que he escuchado hasta esta fecha en el Congreso. El acuerdo plenario que citaba el Congreso que habla del año 17 es tan preciso y categórico que define con claridad meridiana lo que significa una organización criminal. Es fuerte que aquí en este nuevo proyecto más bien lo ha distorsionado completamente las definiciones y esas definiciones van a tener una serie de implicancias para el desarrollo jurisprudencial. Por eso yo en la mañana decía de que mantengamos la calma y no deroguemos ni modifiquemos este antecedente legislativo que ya tenemos y que lo único que debemos concordar acá es de que el Poder Ejecutivo limpia la Policía Nacional, Presidente, y solucionamos definitivamente el caso de la inseguridad ciudadana. Nosotros que hemos estado en el Poder Judicial conocemos perfectamente que aquí está la solución. Las penas por más que aumentemos o le vaquemos si no tenemos la Policía Nacional limpia para que pueda dirigir la investigación criminal todo va a ser en vano señor Presidente. Muchas gracias. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Arturo Alegría para que el artículo cuarto del texto sustitutorio se vote aparte del resto del proyecto. Congresista Juárez Sí, Presidente, en realidad lo que yo quería era sustentar la cuestión previa planteada por mi colega el congresista Alegría y en realidad lo que se quiere es que se incluyan delitos con penas al menos de cuatro años que es lo que señala la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional la Convención de Palermo que tanto se ha citado acá y además es importante presidente porque hay muchos delitos que se quedan fuera de la posibilidad de ser considerados como organización criminal si es que estamos hablando del concepto de más de cinco años y que es lo que plantea ahora el texto que se está discutiendo y que se presenta porque en el código penal no están en realidad los delitos sancionados con cinco años siete años nueve años sino lo corriente es que se sancione con dos, cuatro, seis, ocho años o diez años entonces consideramos que tal como lo señala la Convención de Palermo y tal como está diseñado antes la modificación de la ley treinta mil cero setenta y siete debe considerarse delitos de no más de cuatro años al menos cuatro años y con penas más graves presidente asimismo es importante resaltar que se debe incorporar dentro del proyecto que se ha presentado y que se ha discutido que el concepto de organización criminal se asimila a una cadena de valor de un mercado ilegal eso es importante que se establezca en la tipificación de lo que es una organización criminal presidente y esto lo dice el acuerdo plenario cero uno dos mil diecisiete referido al crimen organizado de la sala penal nacional y juzgados penales nacionales de la corte suprema dentro de ese concepto se tiene que considerar que la organización criminal es quien maneja quien tiene a su disposición una cadena de valor de un mercado ilegal es un concepto importante que debe de incorporar muchísimas gracias congresista Patricia Juárez señores congresistas vamos a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Arturo Alegría para que el artículo cuarto del texto sustitutorio se vote aparte del resto del texto sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar señores congresistas estamos pasando lista de un ¡Gracias!